Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Mishael Ramos Sarayzaga. Nada es original. Hola, qué tal, gentes bonitas del internet, que nos siguen semana a semana en este que es Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Pues yo estoy muy contento en esta ocasión, porque además, pues a pesar de que los reyes no me trajeron nada, pues sí me trajeron, al menos me regalaron una rocina. Una peluca, te hubieran traído una peluca. No, porque sí se nota, entonces acepto mi calvicie como parte de la vida. Entonces, pero, pues bueno, me regalaron mi rosquita de reyes a pesar de no estar en la ciudad. Poco hay rosca de reyes por allá. Oh, sí, me la regalaron hecha en casa. Porque si venden, si venden la del osito, pero 36 dólares, pues sí está con muy pasada violencia. Y me estoy tomando esta rosca, me la estoy tomando con un chocolate colombiano, que, bueno, está muy, muy apropiado para el programa del día de hoy. Y como ya escucharon, pues está Mishael Ramos Araizaga conmigo. ¿Qué pasó, Misha? O sea, justamente soñé contigo. No me digas, espero que no hayas sido en situación comprometedora. No, estabas enfurecido. Ah, chispas. Yo soy de Blanca Paloma. Nadie llegaba a una celebración que habías organizado. Ah, bueno, eso pasa siempre en la vida real, no solo en los sueños. No, pero estabas ahora más enojado que nunca. Pero bueno, esos son chismos de otro podcast. Ya dijimos que tenemos que hacer la versión chismocera del podcast, pensar en donde ventilemos todos nuestros chismes. Pero bueno, gracias Maestro Bunt por invitarme a su podcast. Esto es nada desoriginal y tenemos una edición maravillosa con invitados de super lujo. Pero como se dieron cuenta la semana pasada, platicamos con parte del elenco que está detrás de un hermoso proyecto que colaboramos con el Festival Cine Toro de Colombia, que se llama Soy Nosotres. Y bueno, hubo un par de colegas colombianos, Germán Marín y Laura Píndira Huauque. Además de Meli Marco, que es la directora de la película Fuente. Así que damos que se iba a llamar. Y ahora, bueno, pues estamos muy, muy contentos porque está toda la banda pesada de la parte mexicana. Ahora sí que avasallamos el podcast pasado. Eran dos colombianos y ahora tenemos aquí a cuatro colegas que además ya están rompiendo todos los récords de este podcast. Pero además ya hablaremos de quién y por qué. Pero además nos complace muchísimo la presencia de Andrés Puzuga, que es el director de Cine Toro. Y para empezar a abrir boca me gustaría que Andrés nos contara qué onda, cómo va el Cine Toro, cómo les fue, cómo estuvo la recepción de Soy Nosotres. Y todo, todo. Ahora sí que este es el momento, Andrés. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por este espacio, por esta invitación. Y bueno, pues contentos. Creo que por una edición 15 inolvidable en todo el sentido de la palabra. Porque el haber participado de esta colaboración, la cual agradezco inmensamente, pues permitió, digamos, acentuar parte de muchas de las iniciativas que nosotros nos habíamos propuesto para el festival. Y eso tenía que ver que nosotros estábamos diseñando una curaduría que la denominamos Compañías Inesperadas, que era finalmente un llamado, ¿no?, a esto de preguntarnos de qué es eso de colaborar con otros, con otres. ¿Qué es eso de construir a partir del pensamiento de otro, de las ideas con otros y buscar crear nuevas ideas? Y bueno, las coincidencias hacen parte del ejercicio creativo y aparece este regalo que Ultracinema hace, ese llamado también que aparece. y allí una cómplice, Meli, que dona su película y aparece, pues, el proyecto que nos convoca aquí esta noche. Contarles, pues, que fue, digamos, la película inaugural. Digamos que inicialmente no era así, como lo habíamos pensado con el equipo Ultracinema, teníamos otra disposición, pero bueno, es parte también del ejercicio de creación. A veces, pues, los tiempos no dan, ¿cierto?, no alcanzan. Y bueno, pues, nos correspondió en este caso, pues, a nosotros tener, pues, como el abrir el espacio para la película, estrenarla. Y bueno, pues, muy contentos. En el caso nuestro, como festival, es nuestra primera producción, por decirlo así, en la que trabajamos, colaboramos, y en la que lo más interesante es ver todos esos rostros, por ejemplo, en el caso del lado colombiano, amigos de la casa que han estado durante mucho tiempo en el festival, participando con sus películas, haciendo talleres y demás, pues, que hayan respondido de esa manera a la convocatoria y que se hayan, digamos, permitido el espacio de participar. Y bueno, por demás, pues, este fue, digamos, el abrebocas de lo que fue el festival, un festival que nos trajo muchas enseñanzas, donde pudimos compartir la curaduría que pretendíamos, donde todavía seguimos recibiendo como retroalimentación de quienes pasaron por el festival y estuvieron allí. Y bueno, finalizando esta etapa, porque para nosotros como equipo creativo, después de 15 años ya organizando el festival, pues, nos dimos como al ejercicio, ¿no?, de hacer un corte y empezar ahorita a replantearnos, pensando en los próximos 15 años, llegar a la edición 30, entonces decidimos hacer como un corte aquí, y bueno, estamos en ese proceso ahorita de evaluar cuál va a ser esa ruta a seguir. Y pues, ahí, obviamente, la complicidad con todos ustedes, con México, con Ultracinema, pues, va a ser también valiosa en ese ejercicio. Oye, Andrés, pues, fantástico. La verdad es que suena fácil 15 años, pero, bueno, tú mejor que nadie sabes que no es nada fácil, y mucho menos pensando en, porque uno se imagina, bueno, está el Bogotá Experimental, y nosotros tenemos contacto con festivales en, prácticamente en toda Latinoamérica, pero están situados en ciudades grandes, ¿no? Digamos, son Bogotá, Cuenca, Valparaíso, que bueno, no es Santiago, pero Valparaíso, este, Lima, La Paz, que ahorita no está Camila, pero bueno, el Festival Cine Radical, pues, básicamente se hace en La Paz, desde La Paz. Entonces, pero Toro, pues, es una ciudad relativamente pequeña, ¿no? En comparación con todas estas, ¿cómo? Pues, ¿de dónde surge? Platícanos, porque, pues, igual nosotros, Ultracinema surgió en la Ciudad de México, ahorita ya es descentralizado y estamos tratando de comernos el mundo y abarcar mucha más cancha, pero surgió igual en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿cómo estuvo esa gestación del festival? Pues, Cine Toro nace de un bonito accidente, de hecho, pues, del equipo original que creó el festival, soy el único sobreviviente. El resto, por azares del destino, de nuestra propia profesión, pues, estuvieron y ahora están dedicados a otros ejercicios también audiovisuales, pero ya no hacen parte del festival. Toro es un municipio muy pequeño, está en la ruralidad en Colombia, en el suroccidente colombiano, es una población de 17.000 habitantes y parte, digamos, de quienes formamos ese grupo inicial, ese colectivo, que éramos un colectivo artístico, pues, pensábamos, o teníamos, digamos, como manifiesto la idea de que descentralizar las artes. Nuestro país, o como sucede, digamos, en gran parte de Latinoamérica, siempre somos muy dados al centralismo, ¿no? Y la ruralidad desaparece. Nosotros queríamos hacer el ejercicio a la inversa, sabiendo un poco de que quizás un evento como el que pretendíamos nos era más fácil hacerlo, digamos, en Cali, que es quizás la ciudad más cerca a Toro y que tiene, digamos, también una historia cinematográfica grande. Pero, digamos que siendo allí tercos, ¿cierto?, y enamorados de la idea de ver cine experimental bajo las estrellas al lado de un viñedo, la zona de Toro es una zona vinícola de uvas. Entonces, digamos que en esa idea romántica queríamos ahí concebir un espacio en el cual pudiéramos invitar, digamos, a las constelaciones del cine experimental a llegar a ese municipio tan recóndito de Colombia. Esa era un poco como la idea. Y ese ejercicio, pues, ha tenido su transformación a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Nosotros hemos conseguido siempre el festival como una obra de arte, ¿cierto?, que va transformando y que te va pidiendo cosas y en esa medida ha venido creando. De hecho, no nació como un festival de cine experimental inicialmente. Era un festival mucho, era más rural, ¿cierto? Digamos, un cine más, digamos, como de la ruralidad, de las regiones, como llamamos acá, ¿cierto?, con historias mucho más narrativas. Pero a partir, digamos, de la tercera edición fue que nosotros decidimos, bueno, porque en Colombia pasaba que empezaban a nacer muchísimos festivales. Entonces pensábamos, bueno, pero hicimos un ejercicio. Nosotros somos artistas. El grupo que lo conformó, pues, era un grupo transdisciplinar. Yo vengo del teatro. En mi caso tenía otro colega que era artista visual. Otro colega era comunicador social. Hasta un estadístico matemático era parte del grupo, ¿cierto? Y pensando como en esa transdisciplinaridad del conocimiento y de las artes, pues, fue que empezamos a interesarnos y nuestras propuestas, porque somos un colectivo que hacíamos películas experimentales. Dijimos, bueno, pues, en Colombia no hay un festival para nuestras películas, pues, hagámoslo nosotros. Y empezamos así a encontrarnos con la gente, empezar a reconocer quiénes están en este camino. Y así, a partir de la tercera versión, empieza el festival, empieza, digamos, este capítulo también de empezar a trabajar la programación desde una curaduría, desde un eje temático. Y es lo que hemos venido desarrollando a través de este tiempo. Ese es un poco como la historia de donde viene Toro. Sí, hasta antes nos preguntaban, ¿y dónde queda Toro? Ya, afortunadamente, en este tiempo, creo que le hemos dado una identidad al territorio. Nadie sabía dónde quedaba Toro. Ahora ya saben que existe este pueblito. y, pues, que es la casa del cine experimental en Colombia. Por eso, por lo menos, esa es nuestra intención. Es lo que hemos hecho. Eso ha generado también un ejercicio de transformación. Hoy día, el municipio cuenta con una sala de cine profesional, proyector 2K, sonido Dolby 5.1, que ha sido parte, precisamente, de esa terquedad del festival por encontrar y abrirse un espacio, ¿no? Y también que el ejercicio de despectar las películas, pues, tuviera todas las condiciones que se quieren. Y ahora, digamos, precisamente en esas futuras revaluaciones que estamos pensando, también es un poco pensar en que ahora hay que sacarlo de esa casa bonita que tenemos sin empezar a irrigarlo, con acciones de cine expandido. Bueno, la pandemia también obligó a pensarnos, bueno, ¿cómo es que uno hace para que la gente vuelva a la caja negra? Porque ya todos quieren estar en casa. Entonces, bueno, esos son de los ejercicios que nos hemos planteado ahora como colectivo. Y ahí seguimos construyendo, digamos, ese espacio del cual, pues, ustedes han hecho parte con la película. Oye, Andrés, pues, qué maravilla. Son cuatro veces más, es un municipio cuatro veces más chico que Teposclan, que es donde yo vivo, y acá ni siquiera tenemos una sala como esa. Pero bueno, no, pues, qué interesante. Igual sí, eso de salir de la zona de confort es esto que a nosotros en particular nos ha hecho crecer. Y a nuestras invitadas, no crean que se me olvidó presentar, hace mucho menos, no es que yo esté de grosero, ya nos regañó alguna vez una productora. Le mandamos saludos a nuestra exproductora. Simplemente un poco para platicar con Andrés, porque estoy seguro que todo surgió así tan rápido y maravilloso que no tuvimos, bueno, yo no tuve tiempo ni siquiera de explicarles todo esto que nos platicaba Andrés, ¿no? De dónde estoró Colombia. Yo les mandé la convocatoria, ellas aceptaron, hicieron la película, se estrenó, y poco sabían las chicas de qué onda, ¿no? O sea, la verdad es que ahorita que lo estoy pensando, agradezco muchísimo su confianza, ¿no? O sea, yo les pedí una película, ustedes la hicieron, pero ni siquiera me preguntaron, oye, ¿a dónde la vas a mandar? O sea, que no optas, ¿no? Pero bueno, pues agradezco muchísimo a Marcela Cuevas. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy feliz de pasar, de verlos en este inicio de este año que también se ve medio intenso. Entonces, muy feliz de compartir, como siempre. Gracias, gracias, Marcela. Aquí rompiendo récord, porque es nuestra, si no es que la invitada que hemos, que ha estado más veces acá en la cabina de Nada es Original, Carolina, que está ahí pisándole los talones con el chico. Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, bien, también muy contenta de verles y compartir. Buenísimo, Carolina. Y pues nuestra queridísima Yadira, Yadira, pues ella es de casa, todas son de casa, pero bueno, ella tiene su cuarto aparte. ¿Cómo estás, querida? Hola, Micha, maestro Bond, Carolina, Marcela, qué curada. Liz, no te he conocido, un placer, Andrés. Gracias por todo lo que nos dijiste. Sí, la verdad que yo estoy aquí en Google Maps, ¿ah? Así, a ver, ¿dónde está Toro? Y viendo satélite mejor. Ya casi suelto el mono para ir a conocer por ahí esos viñedos. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y mira que Yadira en Tijuana, pues también debe tener buen vino cerca, pero bueno, habrá que hacer intercambio de vinos también. Y por último, no menos importante, mi querida Liz Saavedra, que es su estreno mundial en el podcast. La habíamos invitado para cuando el día del VHS platicamos, y vamos a hacer una canción interesante sobre su proceso creativo. Pero Liz, ahora nos estrenan en el podcast y me da mucho gusto, Liz. ¿Cómo estás? ¿Qué dice Toluca? Muy frío, en verdad, demasiado frío. Bueno, no lo imagino, porque acá en Tijuana estaba arraigadamente caliente. Si lo viviste una vez, aquí está el doble entonces, así que muchas gracias por la invitación también, Antonio. Otra vez un gustazo volver a platicar contigo, con ustedes, y además es un honor, en verdad es un honor estar con esta chica tan talentosa, que solo sigo su trabajo por ver. Buenísimo, Liz. Pues Maestro Bunt, no sé si usted quiere hacer, empezar el interrogatorio. Queremos sacarle la sopa a las chicas aquí sobre su proceso en esta película, Soy Nosotros, Nosotres. Pero bueno, yo sé que tú hiciste tu tarea. Yo la verdad me sorprendí porque no lo comenté la semana pasada, pero no averigué mucho sobre las películas, sino que directamente me fui sobre ellas. Y de pronto cuando estaba viendo la película reapropiada, dije, ay, esto se me hace como reapropiación. No sabía nada, no sabía nada. Solo sabía que estaba, había estado en Cine Toro. Y de pronto, así como, bueno, qué interesante una película que es, cómo es Gerald. Y luego vemos la película reapropiada. Digo, ¿cómo habrá sido este ejercicio? Y empiezo a ver, se me hace que fue como una reapropiación. Y de pronto, a la primera persona que reconozco entre todas las, pues las distintas reapropiaciones, justamente esa ya diga, ¿no? Yo decía como, ah, caray, ¿dónde la he visto? Entonces, sí, 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 es donde ya me cayó el 20, como decimos en México, que efectivamente era un trabajo de reapropiación. Y ya que hablamos la semana pasada con Meli, pues estuvo, pues sí me quedé como boquiabierto, justamente con las posibilidades de la reapropiación. Y hablamos con Meli también, pues, sobre esta cuestión de cómo aproximarse a una película, cómo, más bien, cómo soltar, ¿no? Cómo aprender a soltar una película, cómo dejar la autoridad detrás. Porque sí, soy una persona que necesita el reconocimiento, pero eso será otra vez en terapia. Entonces, yo no me imaginaría hacer algo. A mí me gustaría que me platicaran justamente eso, ¿no? Cómo fue la convocatoria, cómo fue su proceso de trabajo, cómo, qué opinan de la película Fuente, y pues cómo se involucraron, ¿no? En este proyecto, pues es lo que me gustaría que me platicaran, que nos platicaran un poquito, porque yo creo que es bien interesante, ¿no? Porque, pues sí, cada fragmento tiene, pues, una personalidad justamente, ¿no? Antes, perdón, chicas, antes de que empiecen, para variar esta cuestión del maestro que dice que no sabía nada, yo simplemente le dije hace ocho días previo, vamos a entrevistar a los participantes de Soy Nosotras, esta es la película que tienen que ver, a los tres, y listo, ¿no? Entonces tampoco lo puso mucho en antecedentes, pero es para esa frescura, para que la viera con no prejuiciado ni nada, entonces por ahí va la onda. Sí, justamente es eso, y de hecho, cuando voy al cine convencional, digamos, prefiero no averiguar mucho porque, bueno, aunque no me imagino cómo podrían hacer spoilers de cine experimental, pero bueno, en el cine convencional yo prefiero así como entrar prácticamente, pues, no a ciegas, porque si no me caigo o me puedo sentar en las piernas de otro espectador, entonces, pero así más o menos. Pero creo que vas a tener que usar tus dedos flamígeros porque igual se quedaron así como que, ¿quién empieza? ¿Quién? ¿Yo? ¿Tú? ¿Él? ¿O qué? Pues no sé, un volado, o que Andrés elija también, puede ser una opción, no sé, no sé, la verdad es que, no, no, es más, voy a decirlo, que Marcela empiece porque ya ostenta el récord de, ya, de, 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 de invitaciones, y pues ya debería ser como de la casa, así como, ya no debería tener pena. ¡Sabe Marcela! Sí, ¿verdad? Ya. Venga, venga, Marcela. Ya sin pena. Bueno, entonces la pregunta era esto, ¿no? ¿Cómo, pues cuál fue, cuál fue el método de creación o cómo fue esta parte de, pues, reapropiarnos, ¿no? Para empezar con, con esa palabra que, que tiene muchas capas de sentido y muchas complejidades y muchas formas de abordar, y a mí creo que, pues, primero sí, ¿no? O sea, parte de esta confianza que hay de ultracinema, ¿no? Porque no hubo mucha información, pero, pues, siempre hay estas propuestas maravillosas que, que nos hacen, y, pues, también, pues, seguir como formando estas afectividades, no solo con ustedes, con Micha, con Antonio, pues, sino con, con Carolina y Adira, pues, siempre se agradece. Entonces, pues, pues, desde ahí yo creo que pasa por, primero, esta cosa de cómo se crean narrativas o cuáles son las metodologías de las narrativas del cine experimental. Y creo que ahí hay como muchas libertades y muchas propuestas que apenas estamos descubriendo. Y eso es como de las cosas que más me gustan de, de estos, de estas formas que podremos llamar experimentales o de investigación, en donde, pues, sí, se cuestiona, como ya le estaban diciendo, la autoría, pero también las percepciones y cómo estas percepciones pueden hacer lecturas de las narrativas o cómo a partir de soltar la imagen y de regresar a esta imagen se genera una otra, ¿no? Entonces, cómo a partir de que Meli abre este, su trabajo, nosotras podemos hacer otras perspectivas, otras narrativas, y es una narrativa abierta, que eso a mí me interesa mucho, ¿no? Porque cada, cada persona seguramente tendrá una idea y una lectura de esta película, al final, que, que, pues, no es cerrada, sino que se va construyendo seguramente desde el contexto y desde la cultura audiovisual que, que cada quien tenga. Entonces, por ese lado me interesa. Y por el otro, creo que al ver la película Fuente, pues, toca mucho mi investigación o una de las líneas de trabajo que tengo, que es la interespecie, ¿no? Que también lo, lo, lo comparto con, con Carolina. Y, y entonces, pues, pasa mucho por, por entender primero esta, o mi, mi interpretación, por supuesto, de, de la película Fuente, en donde hay esta persona, Gerald, ¿no? Que, que se va a construir en un soy nosotres, ¿no? Cómo pasar de Gerald al soy nosotres. Y también, pues, para mí, Gerald es un personaje muy interesado en la imagen como tal, muy obsesivo de la imagen, que yo entiendo también como este soy nosotres, que, que, que es el mundo experimental, del cine experimental. Y también hay otra parte que es esta obsesión por buscar esta imagen de este pájaro, ¿no? Entonces, que es la película Fuente. Y, entonces, cómo trasladar eso a un soy nosotres, cómo abrirlo y cómo ir pasando de estas capas de sentido a través de esta, a veces, idolatría de la imagen o esta, cómo pensar estos, estos diálogos interespecies a través de la imagen. Entonces, pues, por ahí me quedaría para, para también, este, socializar la palabra. Yadira, que hace mucho no platicamos. Feliz año, maestro Bond. Sí, es cierto. Es que como usted ahora vive por allá, por los primeros mundos, se olvida de los tercermundistas acá de la frontera mexicana. No, pero mira, me acuerdo de ti cada vez que me pongo guantes. Pues, súper bien, miren, pues, cómo, cómo comentar todo lo que tengo en la cabeza acerca de, de soy nosotres. Pues, pues, igual que comentaba Marcia al inicio, ¿no? Creo que recibir la invitación por parte de Cine Toro y Ultracinema fue súper emocionante. Yo ya conocía la trayectoria de cine colaborativo que tiene Ultracinema y me parecía algo maravilloso, ¿no? Creo que el cuestionarnos, como, como bien decía nuestra compañera, la autoría, ¿no? Es una cuestión que luchamos mucho en la industria cinematográfica. Es una, es una onda muy, digamos, pues, se ve mucho, ¿no? Se ve mucho lo que es el ego, lo que es la, la persona como que el director o la directora, ¿no? Que en muchos, en muchas ocasiones el hecho de ser un director te permite, pues, famoso, ¿no? O reconocido en ciertas, por decirlo de una manera, pues, te permite hasta llegar a ser una persona violenta, ¿no? En la que se te permite hacer infinidad de cosas porque eres un genio, ¿no? No podría decir una genia porque todavía no he visto ese ejemplo. Un genio, ¿no? Y puedes abusar y, y maltratar si bien te da la gana en el set. Entonces, creo que el hecho de decir, no, yo no soy la directora, ¿no? De Meli, sino decir, les directores somos nosotras, es como una invitación que no podría yo negar. Porque si bien está esto de la autoría, también lo que, lo que está es la creación colectiva, ¿no? A la par. Y creo que la comunidad es algo que, es una palabra que me, me llama. Creo que siempre he estado en búsqueda de mi comuna. Tengo dos años que me siento parte de la comuna de ultracinema, ¿no? Que es una comunidad de un cine distinto, de que nos encontramos personas que venimos escapándonos un poco de la industria cinematográfica mainstream, ¿no? Entonces, el, el imaginarme que a pesar de las distancias, a pesar de las fronteras, podemos compartir la creación, no, pues, ¿cómo podría haber dicho que no? También me emocionaba mucho el, el, como lo comentaba Liz, el trabajar con mujeres que admiro mucho, como Marce, como Carolina, como Alegra, ¿no? Este, entre otras que participan en la película, era como que, pues, muy emocionante. Y en la manera en la que yo me relacioné con, con la película fue, pues, yo vi la película completa al inicio, ¿no? Fue lo primero que hice, vi la peli y después traté de seguir los pocos lineamientos que teníamos por la convocatoria. Y lo que yo empecé a hacer fue como a relacionar cada una de las escenas o cada uno de los planos que, que me, que me tocaba reapropiar. Y lo que hice fue como empezar a relacionar, a relacionar el paisaje que Gerald veía y a relacionarlo con el paisaje que es el que yo veo, ¿no? En mi cotidianidad. Y también empecé a relacionarme con el personaje, ¿no? O sea, la cuestión ya también era, sí, ver la peli y relacionarme con todo lo que es el territorio, pero también ver a Gerald y relacionarlo conmigo. Y creo que fue una suerte que me tocara una, una secuencia de la película en donde Gerald está tomando fotografías, ¿no? Y yo, pues, hago foto desde hace muchos años. Y me llamó mucho la atención cómo hablaban de una imagen y toda la trama, ¿no? De la película es justo, ¿no? Una fotografía. Entonces, como que me dejé llevar por eso, por esa imagen de la que se habla pero que nunca vemos. Y yo empezaba a imaginarme cuál era esa imagen, ¿no? Qué fotografía era lo que hacía. Y ahí, entonces, lo que pude hacer con la parte en la que yo me reapropié, aparte de, como, contraponerla con mi, con mi paisaje, con mi paisaje cotidiano. Y ver a llegar a Gerald, pues, lo que hice fue como contraponerme con él. Y creo que fue un ejercicio interesante porque yo no suelo verme en lo que hago, ¿sabes? Pero en esta vez no solo puse una foto mía, puse muchas fotos mías que he tomado y me dejo ver también, ¿no? Entonces, tanto como me dejo ver en la parte laboral, o sea, como lo que hago, y también me dejo ver como físicamente hablando. Y yo no, ni suelo hablar de mí ni de mi trabajo. Entonces, bueno, estuvo interesante. A la final lo que yo también hice fue como que, bueno, si a Gerald le gustan las fotografías de los pájaros, a mí que me gusta, ¿no? Entonces, las imágenes con las que, con las que aporto, con las que logré aportar en esta repropiación son imágenes que tienen que ver con lo que me interesa, que es la memoria y el deterioro de estos materiales fotográficos y la memoria que se pierde de pronto con todos estos deterioros. Y pues ya, eso fue lo que me pasó a mí con la película. Aprovecho para meter mi cuchara y, bueno, saludar a Camila, que ya se conectó desde La Paz, Bolivia, que finalmente fue un poco fortuito. En el principio, cuando platicamos con Meli cómo iba a estar la onda, pues nos acordó dividirlo en, si mal no recuerdo, 11 fragmentos. Y de esos 11 nos tocaron 5, ¿no? Me dijo, pues ustedes les tocan los 5 últimos y ya tú sabes. Entonces yo honestamente hice, utilicé el dedómetro y los dividí conforme en ese momento me sentí. Y entonces pues les tocaron, no, son 6, perdón, porque faltan Alegra y Ana Karen. Entonces eran 6. Y me da mucho, mucho, ahorita que lo explicas ya dirá, sí, fue completamente la serendipia que juega mucho en el cine experimental, ¿no? Esta parte que te tocara a ti fue así como, pues qué padre. Pero bueno, nos quedamos entonces que nos estaban contando, no sé, tiene falta Carolina y Liz. Sí. Sí, bueno, si quieren, ahora les comparto un poco lo que fue mi proceso creativo. Igual recibí la invitación y estaba entre emocionada y nerviosa porque en ese momento tenía muchos proyectos y era como, pero sí quiero hacerlo, entonces voy a decir que sí, no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, así pasa. Y también comparto con Yadidas, al principio lo que hice fue ver la película completa y bueno, luego ya ver el fragmento que me había tocado y pues ahí le empecé a dar vueltas. Pues a mí me tocó una parte en donde Gerald está siguiendo el sonido del pájaro, entonces también siento que fue muy afortunado que me haya tocado esa parte porque ahora he estado trabajando un poquito más con el sonido. y bueno, lo que hice fue como cambiarle el audio, digamos, y utilicé un paisaje sonoro y bueno, también le metí material de archivo que yo, bueno, vengo trabajando con reapropiación, bueno, esta parte de reapropiación también quería comentar porque como que me gusta más manejar este término de adoptar imágenes huérfanas y darles como un hogar, ¿no? Bueno, bueno, un poco es como lo que yo intento hacer en mis pelis de cuando trabajo con material de archivo y en este caso para mí fue un ejercicio completamente nuevo como, sí, como trabajar de esta forma, fue como que había trabajado en películas colaborativas, pero digamos que bajó un tema, ¿no? y entonces las personas involucradas, pues nos poníamos a crear algo desde cero, pero así trabajar con el material, digamos de, sí, en este caso pues de Meli, de su película, y bueno, una peli de ficción como que para mí era totalmente nuevo y se me hizo un ejercicio muy bonito, como que estaba pensando justo, no sé, no sé, como que para mí el haber trabajado en esta pieza fue mucho de autoconocimiento también, como poder tener la oportunidad de vaciar lo que yo sentía y bueno, lo que yo quería compartir, ¿no? en esta pieza y sí, o sea, también al final, al ver la película ya completa con las piezas de, de todes, se me hizo muy bonito como es un espejo de cada persona, ¿no? como podía ver ahí, no sé, pues, sí, o sea, lo que, eso, como un reflejo de lo que trae cada quien adentro y se me hizo una oportunidad súper increíble, bonita y hermosa, así como estos ejercicios colectivos, ¿no? donde podemos compartir quiénes somos y nuestras voces y eso, pues, muy agradecida también por la oportunidad, lo disfruté mucho y espero que se pueda ver en muchos lados. Gracias. Sí, 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 pues ya estamos aquí con el maestro Bund cocinando otro proyecto, ya ustedes mismas ya están invitadas a otro, las cuatro, las cinco chicas que nos acompañan hoy están invitadas a ese proyecto y tenemos un plan de hacer otro proyecto colectivo con Camila y el Festival de Cine Radical, entonces, es que, es decir, que eso es lo de hoy, ¿no? eso es lo que, lo que rifa y, y justo nos da la posibilidad de, de, entonces, de reunirnos a, a, a sabrocear nuestros procesos hasta, hasta justo regodearnos en, en, en las imágenes que se nos brindan, no sé, este, nos contaba Andrés que es la, es como su primera, su primer ejercicio, nosotros ya hemos hecho algunos y justo, este, espero que lo hayan disfrutado Andrés y que, y que se queden también con las, las ganas de, de hacer más, pero, pero bueno, Liz, cuéntanos pronto, digo, antes de que se nos acabe el tiempo, porque hoy vamos a dar un poquito más de tiempo, pero cuéntanos cómo estuvo la onda contigo. Pues bien, la verdad, siguiendo como un poco el hilo, como dijo, es caro, Carolina, eh, sí, fue como más experimental, mi proceso en la película, fue primero, verla completa, eh, saber cómo es mi primera vez que hago este tipo de ejercicios y hago este tipo de, como de, película colaborativa o muy comunal, y no sabía cómo meterme bien, eh, que lo que yo traigo en ese, en ese momento, eh, pueda encajar bien en la comunidad, ¿no? Sabemos que si hacemos, este, algo común, algo colaborativo, pues es eso, ¿no? Algo, algo que tenga, este, pues, de cierta manera encaje, ¿no? Con todos, porque, pues, una comunidad tiene tradiciones, tiene un lenguaje y tiene ese, entonces, ¿cómo lo que yo traigo puede encajar ahí? Y fue muy bonito y muy exploratorio de mi parte, porque en ese momento ya andaba como navegando entre muy técnico, eh, me descargué unos cuantos software, este, para, pues, no sé, como distorsionar las imágenes, y, y me pareció muy lindo como mi parte en la que tocaba la película, eh, encajaba muy bien con lo que estaba en ese momento experimentando con el software, ¿no? Es un software que, literalmente, distorsiona todo, y el personaje simplemente en, en el bloque en que me tocó solo estaba contemplativo. Entonces, es algo como que muy, eh, pues, contraproducente, incluso porque es como alguien que esté súper quieto, súper, que nada más está contemplando en ese momento de escena natural, y que llegue alguien y que, ¡pum! Que te distorsione todo, es como, ¡guau! Esa, esa técnica para mí me funcionó bastante bien. Cuando vi la película completa con todos, eh, fue como, estábamos creando, o se creó como, como, eh, una bomba, ¿no? Porque de repente veía que archivo, eh, material de archivo en ciertas escenas, y después venía como esta onda muy colorida, y después esta onda muy de glitch y distorsiones, entonces, para mí fue una experiencia como muy, eh, nueva, obviamente, pero también muy de búsqueda, ¿no? Muy búsqueda personal, si bien, como estaban hablando hace ratito de, este, que de, de autoría, así, directores y todo eso, al final de cuentas, uno está creando este tipo de material, no para alzarse, o no como para renombrarse, sino como que buscar en el otro, en la otra, eh, pues otros, como caminos, ¿no? Y yo creo que de eso va como lo experimental. Entonces, o sea, me fascinó, también gracias por la invitación, porque fue, para mí, una búsqueda muy, muy personal en lo comunitario. Eh, yo quería hacer allí, y compartirles un, un, un par de aportes a, a lo que fue la experiencia. Eh, nosotros anteriormente, como festival, hicimos, o sea, sí, sí hemos hecho colaboraciones, y hay algo que me llamó la, la atención, es que aquí volvía a aparecer, eh, el poder trabajar, digamos, eh, con artistas de dos países. Entonces, a Colombia, a México. Habíamos hecho anteriormente un ejercicio editorial, que lo llamamos Exprasis, una convergencia entre poesía y cine experimental. Lo que pasaba en ese ejercicio era que tenía, eh, nosotros como festival, hicimos una curaduría de 20 películas colombianas experimentales, y se le pasaban a 20 poetas brasileños, que reinterpretaban esas películas, y las volvían un poema. Y ese es el libro que, que se publicó. Y lo mismo con la contraparte brasileña, cineastas brasileños, con poetas colombianos. Eh, digamos que aquí, el, el, el patrón era, era un poco similar, ¿cierto? Porque existe una fuente, ¿cierto? Que es la que genera esa instancia de participación, de colaboración. Pero además está, eh, este escenario, el de poder acercar, y lo, y lo decía, creo que Yadira, esto de las barreras, de las, de, eh, de las fronteras, ¿no? Que, eh, nos empezamos a saltar desde la creación, ¿no? O sea, y las unimos, las aunamos. Y, y eso es lo que me parece, eh, interesante y muy rico en la, en la película. A mí me pasó como, como espectador, eh, que uno empieza a reconocer, eh, esas distintas, digamos, formas creativas, algunos pueden llamar tendencias, no me gusta mucho, pero, digamos, se empiezan a reconocer esas, esas formas en el caso de Colombia, y en el caso de México. Y eso, eso es, eso es algo, digamos, que, que, que la película tiene, y, y que, y que la película Fuente es Argentina, ¿no? Entonces, ahí hay un sello latinoamericano, un lazo, que nos, que nos, que nos une, que nos convoca, que no nos separa, y que, por tanto, pues, nos, eh, eh, lo hace, lo hace poderoso. Eso es una de las, de las cosas que hay, que incluso con quienes la vimos, con los invitados al festival, dialogábamos, que, este, es, eso precisamente tenía el valor, y que representaba también esa, eh, esa idea que teníamos como festival, ¿no? De que la, la colaboración es, es convocar, unir fuerzas, ¿no? No, no esa distancia de separarnos. Es un poco como que, y quería agradecerles a cada una de ustedes, porque, pues, uno empieza ahí a entender la, la experiencia que cada una de ustedes tuvo. Muchísimas gracias. Oye, Andrés, pues, qué maravilla, suena, suena muy interesante eso de la, de mezclar poesía y cine experimental. Igual, nos vamos a reapropiar de esa idea, a ver si, si la aplicamos ahora en el caso boliviano, ¿no? Puede estar bien bonito armar una onda así, pero bueno, ya veremos, ahí te, obviamente les damos. Bueno, en lo que podamos ser cómplices, también pueden contar con nosotros. Pues, fantástico, Andrés, fantástico. Pues, aprovechando que hablamos de Bolivia, Camila, ¿cómo andas? Bien, no sé si me he desfasado en mi horario, pero. No te preocupes, no te vamos a despedir el día de hoy. Ya. Tenía algunas reflexiones, ¿no? No sé si es la parte de Liz, la que ella estaba describiendo, que era un poco como con inteligencia artificial, ¿no? Que, que se va como transformando ese paisaje y, y en otros fragmentos también, como el que compartía Carolina o Yadira, que hay ese proceso de mezclar con archivo personal también, ¿no? La película y, y me parecía interesante que era un ejercicio de también reinterpretar la atmósfera que está presentando, ¿no? La, la película fuente y eso me parecía muy interesante porque a veces en, en un cine más tradicional creemos que una atmósfera, digamos, de terror tiene que ser con colores oscuros, por ejemplo, ¿no? Y, y poca luz y así, ¿no? Y, y en cambio aquí había este ejercicio de ver como lo que estaba hablando Liz, ¿no? Ver este, cómo se va diluyendo y esta contemplación y, y incluso jugaba mucho con esto de los hongos, ¿no? Como si se hubieran hecho efecto los hongos y eso me parecía igual así muy bueno, que funcionaba muy bien. Y claro, ¿no? Es, eh, al menos en, en el ejercicio que yo tengo al hacer películas, me interesa mucho pensar la atmósfera, ¿no? Entonces me llamaba la atención después de haber visto la peli fuente, ver estas reinterpretaciones de esa atmósfera con el glitch, con la repetición, con esos caleidoscopios que hay también en un, en un, en una parte de la peli, ¿no? Entonces sí, eh, es, es muy interesante y sí tenemos que hacer el proyecto aquí con Bolivia. No, no sé todavía cómo vamos a encontrar lazos México y Bolivia, pero hay muchos, hay muchos, entonces tenemos que pensar. Sí, Camila, sí, no, no, también estoy convencido que quedará algo, algo bien bonito, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos pensando. La fina hay, 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 hay tiempecillo. Eh, y pues, finalmente nos honró con su presencia nuestra conductora oficial, Carla González, desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Carlita? ¿Estás ocupada? Yo sé, pero ¿puedes platicar con nosotros un ratito? Sí, Ana, muy bien, pues aquí escuchando lo que están platicando, así estoy trabajando también. Así es, pero pues sola a cada, cada uno de los participantes, a cada una y pues, pero esto es muy bien. Me estoy enterando, ¿no? Es que, no, no puedo hablar como mucho porque también creo que no es justo como hablar de algo que todavía no sé exactamente que están hablando. Lo que yo caché fue la cuestión de algo del terror y no sé qué. No, contaron sus procesos cada una. Ya Camila estaba un poco recapitulando sobre más bien sus sensaciones respecto a la creación, pero, pero no te preocupes, Carla. La verdad es que nos alegra mucho que estés por acá y independientemente de que allá sí te paguen, entonces acá, ya sabes que me encanta, me encanta molestarte, Carla. Pero bueno, bienvenida. Igual, pues, ¿quieres contar un poquito tus impresiones? A lo mejor te quedaste con alguna de las piezas de las chicas. Están Marcela Cuevas, Lisa Vedra, Carolina Haschak y Yadira Gutiérrez. No sé si quieres preguntarles algo en particular. Están también Andrés Uzuga, que es el director de Cine Toro, que es el festival con el que colaboramos. Pero, pero bueno, estás en tu casa, Carla. No, bueno, pues, en realidad, más bien lo que yo creo es, este, lo que decía hace un momento, se me hace así como un poco mala onda yo ponerme aquí a preguntar cosas que tal vez ya ni, no sé, ni vienen al caso. Entonces, como no sé exactamente qué estaban hablando, me da como mucha cosa preguntar algo que no venga. Ok. Pues lo oyes en la repetición y luego en el siguiente programa les, les pregunto. ¿Para qué llegas tarde, Carlita? ¿Para qué llegas tarde? Pero bueno, no te preocupes. Igual, este, igual yo sí tengo, yo sí tengo una pregunta para las chicas, particularmente para Marcela, Carolina, que han trabajado más, que es como la tercera. Igual, ya ni sé cuántas películas colectivas en las que hemos hecho han participado. Pero, digo, igual está abierta para, para el resto, ¿no? Pero, o sea, para ustedes, ¿cómo, cómo, qué tan complejo? No complejo, porque en realidad cada, cada una tiene, trabaja sobre sus tiempos y, si no me refiero a la parte de, de, justo de, de participar en una cosa que sabes que va a estar pegada con otros, otros proyectos, otros trabajos, otras visiones, que es que intuyo que no es lo mismo que hacerlo cuando es una sola pieza tuya, ¿no? Cuando es algo que, que tiene un origen y que sabes que va a ir a, que estás pensando lo que estás planeando para, para cierto objetivo. Igual, como a mí no me han invitado a estos proyectos, pues no sé, ¿no? O sea, me gustaría que me contaran cómo funciona eso en sus mentes, ¿no? O sea, cómo funciona que de repente llega un tipo loco y te diga, ¿sabes qué? Te toca este cacho de película y tiene que durar exactamente lo mismo y le puedes poner lo que quieras, pero no te pases de eso, ¿no? A que ustedes digan, ay, pues fíjate que traigo mi, sobre todo, por ejemplo, Marcela, ¿no? Que trabaja mucho con, justo con esta cuestión de la poesía y su onda va por ahí como más, más hacia ese rumbo. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo trabajaron esto, ¿no? En esta cuestión de, de, de los orígenes de, de, de proyectos, de trabajar para proyectos personales, como para enloquecidos proyectos colectivos? Sí, yo sí apreté el botón de emergencia. Así, sí hubo un momento en que dije, ¡Marce! Porque estás, aparte, Yadira, estabas en, tú sigues en ese proceso de, de terminar tu documental, ¿no? Sí, y yo así como que, sí, pues a mí se me pueden ocurrir mil cosas, pero justo lo que Liz decía, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer para realmente ser un nosotros? Y yo sí me cuestioné muchas cosas, ¿no? Así como que la estoy cagando, perdón, perdón, horario infantil, disculpa, estoy metiendo la pata, a lo mejor no va por ahí, no, 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 a ver. Entonces, bueno, yo sí, yo sí apreté el botón cero, eh, cero uno, ¿no? Porque es el mismo país, pero cinco, cinco, MarcelaCuevas.com, por favor, ayúdame, ¿cómo ves? ¿Cómo va? ¿Qué te parece? ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo lo solucionaste? ¿Quieres ver lo que hice? ¿No? O sea, como, pues yo ahí entré. Y para la próxima también le marco a Carolina, a Camila y a Elisa. Sí, ahí se me hace como el punto clave de lo que acabas de decir, Yadira, de cómo, este, y también lo que decía Liz, ¿no? Cómo pasar de una narrativa totalmente, y Micha también lo apuntalaba, ¿no? Cómo pasar de una narrativa totalmente individual a una narrativa colaborativa, ¿no? Sin saber de los demás, o pues sí, yo podía hablar un poco con Carolina, un poco con Yadira, pero los demás estaban como totalmente, este, desdibujados o muy diluidos. Entonces, también, primero era este, entrar desde el error, que después dije, pero es que no puede haber un error, ¿no? Es interesante cómo la misma mente está condicionada a estas narrativas hegemónicas y te devuelve siempre al punto del error o al punto de, pues, pero dame más indicaciones o dame más guías. Y entonces, una vez que ya pude detectar este error de sentir que podía haber un error, el proceso fue justo lo que decía Carolina, de cuál es el, o cuáles son las cifras que me tocan a mí, ¿no? O sea, porque también hay este romanticismo de pensar que una comunidad tiene que ser similar, homogénica, y creo que para mí el contrario es lo que nutre a la comunidad, que desde nuestras singularidades, nosotros, nosotros, nosotros podemos aportar, y no desde convertirnos en esta masa, que es mucho por lo que apuesta el cine hegemónico, ¿no? Necesitamos tener los mismos deseos, los mismos ideales, las mismas metas, y entonces desde ahí se construye la comunidad, y para mí es el contrario, ¿no? Desde cada quien aporte esta singularidad. Entonces, como que la singularidad y la perspectiva que yo tenía era como, hay estas cosas de salud y enfermedad que me están tocando mucho desde la pandemia, desde situaciones personales, hay esta cosa de cineterapia que quiero integrar o que tiene que partir desde otras especies y no desde un antropocentrismo, entonces, ¿cómo se integra eso o cómo habla eso de unos otros? Entonces, al final creo que llegué mucho a la palabra desconexión, ¿no? O sea, toda esta parte de la enfermedad, toda esta parte de algún, pues sí, el sistema neoliberal, el sistema capitalista, parte de una desconexión con nuestro entorno. Entonces, creo que al final, un poco ahí inconsciente o consciente, como que a mí me movía Gerald desde ahí, ¿no? De cómo pasar al uno que está desconectado, que está, pues sí, no tomando en cuenta otras perspectivas o otras singularidades a cómo integrar o cómo buscar este nosotros más amplio, más conectado a nivel, no solo contexto cultural o económico, sino a nivel especie. Entonces, fue muy interesante cómo romper esa parte que decías, Micha, ¿no? Que yo estoy acostumbrada a esa libertad de, pues yo hago lo que quiera y, pues, no me preocupo mucho de otras, a veces, otras voces que puedan estar ahí o las puedo como integrar desde donde yo, desde donde yo quiera. Ahora, como que se me hace muy importante lo colaborativo, desde cómo integrar estas voces, pero no desde quererlas someter o homogeneizar. Sí, sí, igual tú. Vas, vas, Carolina. Vas, vas. No, solo para complementar. También pasé por momentos de duda y de autocensura. Y la primera versión que se me ocurrió era algo muy local. También eso lo terminé cambiando, porque, pues, era algo más cómico, con un sentido, no sé, como, como que Gerald empezaba a escuchar al del gas y todo ese, como que tiene sus audífonos y entonces era como, bueno, la de los colchones viejos y el fierro viejo y no sé qué. Ajá. Y entonces luego dije, bueno, eso a lo mejor se entiende en México, pero no sé si en otros países, ¿no? Entonces también como que me tuve que autocensurar y dije, bueno, vamos a llevarlo por acá y, bueno, ya terminó. Digo, terminé feliz con lo que, con lo que propuse, pero sí, al principio era eso, ¿no? Como darle vueltas y sí, también ver, pues, eso, ¿no? Hacia dónde, hacia dónde va. O sea, porque sí, lo iba a terminar como cerrando mucho, ¿no? Se usaba como cosas más locales, no sé. Por ahí un poco fue el reto. Estuvo muy interesante. Pues, qué bueno escucharlas, porque sí, seguramente, digo, ya dijimos, están involucradas en otros procesos colectivos y se me van a ocurrir más cosas, ¿no? O sea, van a seguir surgiendo un montón de locuras y, pues, qué bueno que tanto ustedes, chicas creadoras, como proyectos como el de Andrés estén siempre dispuestos y, por supuesto, el de Camila, la Festival Cine Radical, estén siempre dispuestos a eso, porque creo que no hay cosa más enriquecedora que eso, que compartir y tenemos la ventaja de que el cine experimental tiene esa libertad, ¿no? O sea, en este caso, pues, jugamos con ciertas reglas, pero dentro de esas reglas ustedes podían torcerlas de alguna forma, ¿no? Y terminaron las piezas siendo suyas, a pesar de que no surgieron de sus entrañas, digamos, fueron por encargo de alguna manera, ustedes encontraron la forma de hacer las suyas y eso es una magia increíble que pocos cines se pueden permitir y que, pues, ahora, aprovechando el que están aquí, ustedes, talentosas chicas, este, mexicanas, hace pocos días subíamos un meme que me pareció muy simpático, ese rollo que también ahora, que hay una generación de tías que no va a saber hacer tamales, sí, pero también hay una generación de tías que van a poder hacer su película experimental a costa del erario público, porque el IMSSINE acaba de sacar un apoyo para hacer películas experimentales, cosa que es un verdadero hito y estamos muy contentos por la parte que nos ha tocado desde ultracinema en que se vea distinto que el sistema, el sistema capitalista, este, pro-yanqui, pro-gasto, pro-consumo, pro-lo que sea, en el que vivimos, desafortunadamente, prácticamente todos los países, por más que le pongan otras, otras, este, otros nombres, de repente diga, ah, vale la pena, digo, tiene sus reglas, platicaba con el maestro Bunt, te hacen pensar en una escaleta y te hacen pensar en, este, plan de producción y que la, como, digo, es como casi, casi la calca de las producciones, este, tradicionales, pero, pero ya está ahí, ¿no? Ya está ahí ese apoyo, entonces, las conmino desde esta alta tribuna, aunque, este, pues, apliquen, apliquen, ahora sí que, ni modo, son las reglas del juego, pero, pues, es una, es, yo, de verdad, estoy muy contento, este año estoy muy optimista y esta noticia fue muy, muy interesante porque es, es verdaderamente un, un hito de que podamos hacer películas experimentales a costa del erario público, eso es inaudito, es increíble, o sea, no sé, no sé si en Colombia pasa, Andrés, y que haya algún apoyo así, tan explícito, tan específico, para hacer una película experimental. Lo tuvimos en algún momento en, en el Fondo para el Desarrollo, sin embargo, pues, obviamente la, la pandemia nos, eh, hizo que se cambiara y no ha vuelto, pero, pues, seguimos, vamos, estamos dando la lucha desde, también desde la tribuna del festival y hablando con los, eh, con los artistas para volver a hacer, pues, como la, la minga para, para pedirla, porque es necesario, es necesario. Sí, y en Bolivia, Camila, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo más que a la iguana por allá? Una lágrima. Sí había, o sea, hay algunos fondos, pero ninguno es tan explícito, y en algunos casos es triste porque incluso los cineastas se endeudan porque no desembolsan el dinero en el tiempo que supuestamente tenían que desembolsar, entonces se endeudan, eh, no sé, a mí me da miedo postularme un fondo por eso. Sí, caray, pues, bueno, eso, eso le da un, un, un valor aún mayor a, a esta propuesta que acá en México no hay que aprovecharla, a, 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 a ustedes chicas que están aquí, incluida Carla, que también ya la, ya la involucramos en, en un proceso creativo, ya también tiene su corto en, en, en Meca 100, otra película colectiva que hicimos en homenaje a Jonas Mecas, y también está involucrada en, en el nuevo proyecto que, que del cual no podemos hablar aún, pero ustedes saben de qué estoy, de qué estoy hablando. Pero bueno, pues es que la verdad es, 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 es fantástico, esto me parece verdaderamente brutal que, 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 que podamos, este, seguir, seguir abriendo espacios para el cine experimental, que, que cada vez haya más gente que, pues, que esté considerando al cine como, al cine experimental como debe de ser, una, una cosa seria, una cosa hecha, sí, por gente amateurs, pero en el sentido estricto de lo que significa amateur, gente que ama, ¿no? Y hacerlo de manera, a la vez, profesional, ¿no? Que de repente hay gente que hace, que, que piensa que solo el cine de ficción y solo el cine, este, que, que, que ves en salas es profesional, cuando de repente ves unas cosas chas con las patas de, yo digo, acá Erika, Erika, mi esposa, la, 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 me odia cuando vemos las series porque le digo, a ver, espérate, y regresamos, y, y, y ves que el vaso, en la siguiente toma, no está en el mismo lugar, tengo esa fijación con la continuidad que, y las descubro, series de Netflix que se gastaron millones de millones de dólares y no pueden tener cuidado de poner el vaso en la misma toma. Ya estáis trabajando de continuista y manteniéndonos, Micho, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero bueno, ese talento lo descubrí, pues, bueno, siempre lo he tenido, pero ya no más falta que alguien me llame para eso, pero está, o sea, está cañón que haya películas así con presupuestos altísimos y no sean capaces de, y nosotros, justo, regresando a esta parte de, de, del error y es, 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 me gusta, por ejemplo, el concepto de Ernesto Baca, el, el, que eran erroristas, ¿no? Eh, o sea, en realidad vivimos de, 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 les decía, de la serendipia, del error, eh, eso es, esto está un poco de, un poco complicado también esto de quién va a juzgar qué película se hace o qué, ¿no? Pero bueno, hasta en eso hay que confiar, que, que invitarán a gente que sepa y que no, que no vayan a salir, que invitan a Roberto Fiesco, a, a Alejandro Pelayo, ¿no? Que, que bueno, que sabemos que son personas que, pues, que no tienen esa visión para identificar una buena película experimental. Entonces, eh, en fin, el caso es que, eh, estoy muy contento, ya, ya, ya me emocioné, ya, ya, ya mejor me callo. Maestro Bunt, ya vamos a ir cerrando desafortunadamente, ya, ya, ya estamos en, 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 en tiempo, pero, ¿cómo, qué opina usted de todo esto? Ah, 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 así es. ¿Ya está preparando su proyecto también? Ya estoy en ello, eh, estoy, estoy todavía como peleándome con las cuestiones, administrativas, pero ahí vamos, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y estamos en ello, estamos trabajando en ello, en varias cosas que aún no podemos contar, pero revelaremos próximamente en un podcast de chismes. Sí, 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 estaría bueno. Pues, eh, pues no sé, si, si quieren, vamos cerrando un comentario final, ya saben que nos, nos gusta esta parte del podcast, es, es ya una, una parte, eh, casi religiosa, de, de ir cerrando con, con, con un, un pensamiento final, que por lo regular siempre son positivos y siempre son súper, súper bonitos. Pero bueno, vamos a empezar, eh, pues a ver si como los, como los tengo en pantalla, Marcela, Marcela Cuevas Ríos. Ah, pues agradecer a Cine Toro por el espacio, a Ultracinema, por estos proyectos que sigan, que, que son muy importantes, tanto en, en muchos, en muchos niveles, y pues también agradecer la, la oportunidad de, de seguir colaborando con, con estas, este, con estas monstras que, que pues siempre me inspiran y siempre sostienen la práctica desde, desde esa, desde esa comuna, aunque sea virtual. Entonces, que se siga descentralizando la mirada y la emoción también. Muchas gracias. Ah, pues gracias a ti, Marcela, por, por romper todos los récords del podcast, con tu vigésimo octava participación. Y bueno, pues, este, pues, pues gracias, gracias. Eh, Andrés. Eh, no, pues, también el, el agradecimiento a todos por la cooperación, ¿cierto? Por, por, por haber atendido, digamos, este, este llamado. Eh, por, por haber entregado ese espíritu, cada una, a la, a la iniciativa. Eh, y, pues, nada, a, 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 atentos desde esta orilla del festival a, a cada una de esas iniciativas que tengan. Pueden contar con la complicidad de, de Cine Toro, eh, a Ultracinema. Muchas, muchas gracias por, por este espacio. No, pues, gracias a ti, Andrés. Este proyecto también nos, este, nos enseñó mucho. Y, y, pues, esperamos este año mandarles, eh, la selección de cine mexicano experimental para que nos la, nos hagan favor de compartirla por allá. Y al mismo tiempo recibir una selección de, de cine experimental colombiano. ¿No? Entonces, ahí ya está. Ya estamos amarrados con esa, con esa colaboración. Va, ahí estaremos. Pientas, Andrés. Muchas gracias. Liz. Pues, gracias a todos. Mira, pues, sin un orden. Bueno, a Ultracinema, por ser el imán, por, eh, por juntarnos, también. Eh, a Meli, también por ser la directora de, de la idea, de esta película fuente, y de ahí que nos inspiramos también. Y a todos ustedes, ustedes maestras, Marcela, Carolina, que, o sea, como del principio que decía, solo he visto su trabajo por redes. Y que ahí, por las redes, nos encontramos, entonces, súper bien, inspirador esto es. Y, nada, pues, ese mismo trabajo, esa misma colaboración, y esa misma comunidad, como dice Marcela, pero sin egenomonía, simplemente nada más como unión, o de aportación incluso, nos encontramos ahí, ¿no? Y, pues, gracias. Que esta colaboración todavía siga más. Esta búsqueda también de, de, pues, explorar, ¿no? Que no solamente se me, no solamente se me, no solamente se quede en el experimental, sí, también como en esa, eh, pues, sí, como yo digo, como indagar, eh, error, eh, pues, sí, indagarnos en el error. Ahí ya está, ya. Gracias. Fantástico, Liz, fantástico, Liz. Ya, ya estamos contando las horas para regresar a la fría Toluca y seguirnos llenando de polvo ahí en el archivo de este. En el archivo. Bueno, bueno, buenísimo. Gracias, Liz. Eh, Carolina. Igual agradecer muchísimo la invitación a, este, pues, sí, como, a participar en esta película. Eh, la disfruté mucho y, y bueno, pues eso, ¿no? También agradecer muchísimo a Ultracinema, a Nelly, a Cinetoro, y a todas y todes, pues, eso, para, para seguir haciendo comunidad. Y sí, yo sí soy de esas tías. Esperemos. ¿Tías de qué? ¿Que no saben hacer tamales o que van a hacer su película? Las doce. Ok, ok, muy bien. No, sí. Y eso que decía Liz, por ejemplo, a mí me da mucho gusto que suceda, sucedan las cosas así como, como, que Ultracinema sirva como una especie de, de, de nexo, de nodo, de unión. Bueno, porque en la edición décima tuvimos el cierre acá en Tepoztlán y Carolina ya venía, venía invitada a presentar su, su onda de, de un expandido muy, muy bonita, muy maravillosa, que ya nos había mostrado en, en, en relatado en el dos mil diecinueve. Y Marcela venía de invitada, ¿no? Y quiero pensar, me gusta pensar, ustedes me dirán en otro podcast, quizá, este, que a partir de esa, de esa, de ese momento en el que las doce estuvieron juntas acá en Tepoztlán, surgió la colaboración y ahora trabajan juntas. Han empezado a hacer cosas de cine expandido juntas. Eso está maravillosamente brutal y, bueno, este, que surge, y por eso nos encanta hacer el, el festival, ¿no? Bueno, ahora que nos podemos juntar, estamos, este, ¿por qué no pensar que de repente podemos, con, con, con el patrocinio del, del, del Focine, irnos a Bolivia a presentar, este, cosas, ¿no? O traer a Camila por ahí, buscar la manera, no sé, intercambiar cosas con, 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 con Andrés allá en Colombia, no sé, pero bueno, se vale, se vale soñar, pero por lo pronto este tipo de cositas, de, de que nos juntemos aquí, ¿no? A pesar del Zoom, a través del Zoom, eso ya, ya está maravilloso. Eh, Yadira. Bueno, pues igual, súper agradecida, qué chida, Meli, que pudiste soltar a tu hijo, sé que no es fácil, pudiste soltar a tu, a tu hijo y decir, tomen este monstruo que he construido y vuelvan el otro monstruo, ¿no? Este, este, muy agradecida con Meli, sin el toro, qué emoción. Eh, ya estoy, te digo que empecé viendo el mapa, ¿no? La conversación. Bueno, entonces, fíjate, estuve en Bucaramanga, estuve en Cúcuta, estuve en Medellín, Bogotá, Barranquilla, bien cerquita de todo, hombre. Me faltó poquito para llegar. Entonces, espero que mi próxima vuelta por allá, por el Caribe, el Caribe de verdad, el sur de verdad, este, me permita ir a conocer tu tierra. Y bueno, el intercambio de vinos va, aquí yo estoy en Tijuana, está el Valle de Guadalupe, podemos intercambiar. Y mientras tanto, pues, seguir cosechando, seguir colaborando en comunidad con estas bellas mujeres que admiro mucho. Gracias, Michas, sí, por la conexión, por ser ese imán. Y este, y bueno, pues, aquí estamos. Difícil va a ser que dejemos de encontrarnos. Muchas gracias. Buenísimo, querida. También nos sortamos las manos como moscas para, para ver tu documental. Ya está prometido el estreno como parte de las actividades de educación. No es por presionarte, ni porque la gente sepa, ni nada, pero, pero igual, igual, ahí mira, estamos así como moscas. En fin, gracias. Todos invitados, 31 de marzo al Cine Libertad. Por cierto, Marce también me va, me va a apoyar en, en esa peli. Estamos colaborando. Buenísimo, buenísimo. Camila. Que siempre es un gusto conversar con diferentes personas que se dedican al cine experimental, pero estoy feliz también de volver a ver a Carolina y a Marcela, porque igual me inspiraron mucho, ¿no? A esto del cine expandido aquí también. Bien, entonces, eh, siempre es lindo estos intercambios y conocer también a Liz, a Yadira, a Andrés. Eso. Liz, Liz también hace, también le atora eso. Entonces, igual vamos a armar algo para, para un curso a Camila, para que ella empiece a abrir brecha ya en, 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 en Bolivia y se empiece a meter en estos asuntos. Y, 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 ¿por qué no? También ser parte de, 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 de eso estaría, estaría fantástico. Ya lo platicaremos, Camila, con, 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 con ella. Estoy seguro que te, te podrán dar un montón de, 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 de tips y unas buenas clases para que, para que te metas ahí a ese mundo oscuro. ¡Carlita! Bueno, pues, una disculpa de nuevo por haber llegado tarde, este, por no haber preguntado algo interesante, es más, nada. ¡Ay, Carlita! Pues, gracias, ¿no? A la presencia de cada quien que está acá en, en este podcast. Y, pues, obvio, a Micha, a Muz, a Camila, ¿no? Que, pues, es la banda, eh, pues, a, constante aquí, y, pues, a las invitadas, las invitadas, el invitado más bien y las invitadas. Y, este, y, pues, muy chido, o sea, de hecho, ya recuerdo que, me acuerdo de Marcela, que habíamos hecho un, una entrevista y me había gustado unas, bueno, ya me acuerdo, ya me estoy acordando de varias cosas, pero ya es el final. No, pues, ya lo tenemos que dejar para otro podcast, Carlita. Así que, pues, ya, pues, muchas gracias, Alvina, por la presencia, ¿no? Virtual, como sea. Y, pues, sí, creo que estará muy padre que se empiece a despertar la, la colaboración creativa para donde vaya, ¿no? Buenísimo, Carla. Pues, yo, antes de cederle la palabra al maestro Bum, de verdad, de verdad, de corazón, les agradezco muchísimo, pues, la confianza, insisto, ¿no? En esto de que encargarles cositas y que ustedes siempre me digan que sí. Por ejemplo, Yadira, me acuerdo que lo dudó, dijo, no, güey, estás loco, tengo mi película encima. Pero al final dijo, va, me la rifo, ¿no? Y, este, y, pues, eso, sin, sin mayores explicaciones, la verdad es que luego digo, ¿por qué, por qué la gente me, digo, agradecerles que me sigan la corriente, ¿no? O sea, la verdad es que todo, todo lo hacemos con, para bien, para bien. Y, por supuesto, pues, Andrés igual, ¿no? Que se acercaron, inspirados en, en el desierto de Simón. Dijeron, pues, vamos a, vamos a colaborar con ellos y creo que el resultado es mucho más, más que satisfactorio. Gracias, Andrés, también por, pues, por la confianza, por, por contar con Ultracinema. Y, pues, a todos y cada uno de ustedes, pues, igual, por, por confiar en, en, en las loqueras que estamos haciendo. Maestro Bunt. Pues, sí, nada más sumarme a los, a los agradecimientos. A todos, la verdad es que me, me, me da siempre mucho gusto poder conversar y, y poder platicar de las locuras que se nos ocurren en este extraño y oscuro mundo que es el cine experimental. La verdad es que me inspira bastante, soy muy envidioso, entonces, pues, envidio profundamente a, a Germán Marín, que estuvo la semana pasada y que está echándose un, un, una gira así a lo, a lo Che Guevara por Latinoamérica. Y me encantaría, pues, pues, hacer lo mismo, ¿no? Entonces, pues, en algún momento me, me, me uno a, a Yadira para irme a, 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 a Toro y visitar a Andrés, a quien agradezco enormemente. Y, 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 pues, una, una admiración que decía, Micha, que nos jactábamos de ser el, el festival, eh, más longevo en cine experimental. Pero, no, pues, bueno, Cine Toro es como, como nuestro, nuestro referente y, y un gran, gran respeto y admiración. Gracias, Andrés, por, 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 por este, estos momentos y, eh, obviamente a, a Marcela, que estuvo aquí, que ya, ya, ya tiene su, su tarjeta de, de invitada frecuente. Y yo creo que ya, un día le vamos a dejar todo un podcast y ni siquiera vamos a estar nosotros, ¿no? Este, ya es, Andale. Nada más un podcast, este, ella sola y, a ver, porque ya, ya, ya llegó, este, ya, ya llegó como a las, no sé, vigésima octava, este, ya su tarjetita está toda perforada. Entonces, pues, pues, muchas gracias, Marcela. Liz, un gusto de saludarte de nuevo. Carolina, pues, también, y esas, esas, esas colaboraciones bien locochonas que han hecho, la verdad, están, están súper, súper padres. Yadira, sí, también, pues, es, es, ya, yo, yo, yo estoy salivando ese cine Libertad desde hace, pues, desde que nos platicaste de él, ¿no? Entonces, yo ya estoy así como, como, como espero verlo, espero reapropiarme porque también me encantan los cines, los cines viejos, los cines que han cambiado de giro radicalmente o que lamentablemente están abandonados en espera de, de su destino. No, a mí me encanta todo eso y, 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 pues, este proyecto, la verdad es que, que, que es, es como, como de lo más, de, 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 de lo más interesante, de, de lo más, insisto, soy muy envidioso, ¿no? Este, quisiera colaborar, ¿no? Pero aquí estoy. Tú reaprópiate, tú date. En el, en el, en el gran norte, medio aislado, pero bueno, vamos a ver qué hacemos para, para que me sienta otra vez parte de la comunidad. Obviamente, agradecer a Micha, ya luego le platico de ese sueño extraño que tuve, este, donde estaba sumamente furioso. Bueno, ahora, 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 este, no tuve, no, no fue felino este, este podcast, ahora no tuvo presencia felina. Y Carla, pues, muchas gracias y, pues, la verdad es que me, me, me entusiasma muchísimo, insisto, me inspira muchísimo, me, me gusta, y, así como, al máximo, el, el poder tener como, como puntos de vista y perspectivas de toda nuestra América Latina, insisto mucho en ello, porque la verdad es que me, me entusiasma muchísimo poder conocer de otros países, conocer, que, que ni siquiera siento que sean países, ¿no? Que siento que son otras regiones que también me pertenecen muy, 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 que están siempre cerca, ¿no?, de mí, y, pues, por eso me, me entusiasma muchísimo. Y saber que sabemos muchísimos locuaces en toda, en toda nuestra América Latina. Pues, insisto, agradezco mucho esta, esta emisión a mis compañeros de Nada es Original. Y, pues, bueno, nos veremos la próxima, la próxima semana, la próxima emisión, en otra, pues, en otro capítulo más de esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Y, que tengan, eh, muy, muy, muy buena noche, día, o cualquier momento en el que estén escuchando esta emisión. Muchas gracias. Y, más, tomo un pereme, antes de despedir el final, eh, tenemos que empezar a invitar a la gente a que comparta este podcast, que se lo pongan a su abuelita, que lo compartan con sus amigos, que se suscriban al canal. Y, eventualmente, dentro de unos cuatro o cinco años, podremos monetizar el canal y tener unos pesitos para poder llevar a cabo más enloquecidas cosas. Pero, mientras, suscríbanse al canal, y al canal de Ultracinema, y compartan este podcast con quien más quieran. Yo creo que... Este es el año del cine experimental. Este es el año del cine experimental. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Segundo, segundo ese mensaje, porque, pues, ya tenemos noventa y tantos capítulos, pueden escucharlo en todas partes, pueden escucharlo en el auto, en el transporte, mientras se bañan, este, no sé, o sea, y, pues, ya... Espérese sin tener la vista fija. Exacto, ¿No? Entonces, pueden ir, pueden ir manejando, pueden ir en el transporte, y en vez de escuchar los ruidos de la ciudad, pues, escuchen nuestras melodiosas voces. Y recuerdenlo, suscríbanse, compártanlo, escúchenlo una y otra vez, y en una de esas hasta sacamos una edición pirata. Dale. En un CD quemado. Estaría buenísimo, estaría buenísimo, y venderlos en la próxima edición. Ya lo, ya lo, ya lo platicaremos. Muy bien. Pues, cuídense. Que estén muy bien, muchas gracias. Adiós. Y hasta la próxima. Bye. Adiós. Gracias, bye. Bye. Bueno, chao. Chao. Estás escuchando. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Michael Ramos Sarayzaga. Nada es original. Es una producción del Festival Ultracinema. Hasta la próxima. �